Bienvenidos, 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 hoy con este interesante juego, Red Fist, un título muy curioso, vamos a verlo, disfrutarlo un poco, tomar unas impresiones, y quiero decirles que se ve bastante bien, y estamos ante un título que lo vamos a disfrutar en Nintendo Switch. Bueno, miremos acá un poquito las opciones, más vehículos, ajustes, quiero mirar un momentico los créditos para que sepamos, el equipo es de BugVR Entertainment LTE, aquí vemos los créditos, los programadores, y bueno, podemos acelerar, y no vamos a hacer ajustes, no, 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 no vamos a hacer ajustes, sino vamos a... a una vez, comenzar una trayectoria, ¿no? Podemos jugarlo multijugador, podemos hacer un torneo, Regional Junior, Regional Amateur, Desapíos Pro, World Master, solamente está el T-Regional Junior, vamos a ver porque Yuri quiere saber cómo funciona. Ha llegado el día de la feria anual de la zona, yo siempre les digo, ¿no? Yo comienzo los juegos, los pruebo con ustedes. Listo, el desafío, listo, 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 la demolición, progreso, vamos a comenzar el día. Oiga, qué interesante esto, si no pueden seguir el ritmo de la manada, recuerden que pueden ajustar la dificultad en la IEI, en la pantalla de la carga, vamos a ver qué tan difícil es. Le damos la bienvenida a Farfield Gasperol, Estadio de Demolición. Oiga, cómo se ve bonito. Intingen la mayoría de los daños, pero, y vamos a ensayar, y vamos a impingernos. ¿Veis? 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 P 갓a, ya, ay! Perdón. Ay... ¿Y cuál son los buenos y cuál son los males? Ay... Esos son los marítimos, de color azul, feo. Ay... Ay... ¡Ay, eh, eh, se le di! Ah, te di. ay que me tumban esto es algo asi muy intuitivo uy me estrellé me he caído listo, oh no muy destruido 2 1 3 listo si me estresa ay oiga que salgo su ay otro manos 5 destruidos no, no, no pero difícil que le di el tiro ay la tuve y y y 12 segundos hay alguno tiene que caer este uno mas lo hice, lo hice, lo hice lo hice termina ah ah ha destruido 6 ya ya que primero esto es un autentico psicópata una persona que no siente remordimientos una persona que que y este consecuento es hacer menos que un oponente vire sin control muy bien vamos a ver como me van y y y y y ya le damos la bienvenida a y 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 ojo y 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 a ver a ver qué pasó tal vez el segundo mejor resultado en toda la competición y bueno un título muy muy divertido muy agradable muy resultón en fin bueno mis queridos amigos soy el doctor carán 8 doctor en la sociedad magister en tic psicólogo apasionado que vio por ahí para los videojuegos ya lo saben si les ha gustado recomienden me juegos publicers también me pueden dar juegos para que aquí los proyectos bueno las gran mayoría de juegos que aquí tengo al canal son porque hablo con los publicers desarrolladores y tienen a bien pasarme juegos para que los pruebe con ustedes que hagamos análisis de estos juegos, un robo en género, porque siempre tratamos de tener diferentes apuestas jugables, diferentes estilos soy Jorge Carán, el Dr. Carán y me despido con la clase que caracteriza los espacios donde participo, no lo olviden la vida es juego, hasta la próxima mis amigos, que la sigan pasando muy bien, posteriormente más juegos, y no olviden visitarme en mi otro canal, también hay juegos distintos ahí, chao, chao ¡Gracias!